hola a todos y bienvenidos a la vuelta de la canal estamos aquí una vez más en un mundo de ensueño y por qué digo mundo de ensueño porque miren esto miren todo este mapa la verdad que está tan genial que alguien se toma la molestia de hacer este tengo el renderizado en 32 este 32 chunks y tal para que se viera esto del mapa de atrás el mapa se llama terrar abre bueno la carpeta se llama así pero el mapa en sí creo que se llama peaceful cherry valley y tal y es que la verdad está bastante genial porque es que hay personas a las que se les va y hace todo esto y es que mola y mola bastante este lo que pasa es que pues lo que mola es ver esto con 32 con la distancia de 32 para que sea completo solo que que si lo estoy revisando con una distancia de 32 y además con shaders después no no puedo garantizar este la integridad del video y tal este también mola que pusieron así unos tipo mini semon sakura uno grande y tal y es que dentro también hay así una estructura donde tú puedes quedarte bueno eso fue lo que no te invito si es que mola bastante esto que es y se ha quitado blanco ah vale vale es que venía por ejemplo si yo quito esto se ve normal vale no bueno creo que el creador lo hizo pensando en los ceros porque cuando yo me pongo esto se ve totalmente distinto es más se ve como si estuvieras caminando por encima del mugre y tal que si bien no se veis que mola bastante ok ok ahora que entras por aquí hay cuatro caminos creo uno, dos, tres, cuatro, exacto por aquí subes vamos a ver que me encuentro porque realmente no lo he visto bien voy a ponerlo por aquí iluminación para ver más o menos que hay por aquí hay dos cuadros hasta eso aquí debería haber algo que mire sonido tipo lámpara una piedra brillante algo eh no tengo ni idea aquí este otra vez estos cristales cintados blancos y detrás tulipanes blancos esto mola ok aquí te puedes sentar a contemplar el paisaje solo que ahorita por ejemplo a ver debería hacer esto de... no 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 porque esto viene en la que siento que lo voy a hacer claro ajá bien aquí tú te sientas en la tarde te pones a disfrutar del paisaje de toda esta... este... de esta vía pacífica de este valle pacífico mejor dicho pues de los tulipanes de colores rosas rojos... bueno no hay rojos rosas y blancos así que hasta te tranquilizas vale ahora vengo por aquí así como decía hay más cosas solo que este... pues realmente no las he visto atrás y ya hay más iluminación aquí otro lugar donde tú te puedes sentar este... estos no recuerdo como se llaman? el lechos... ahí sí el lechos y ahí este más... más de estos cuadros pues aquí tú ves el sol metiéndose y ahorita vamos a ir a la luna y ahora más arriba que hay... por último... por último por último por último por último lo que pasa es que estoy viendo que se me está acabando el tiempo vale aquí hay otro lugar donde te puedes sentar ajá por ejemplo aquí me daría para estar viendo la luna es que la luna también sería bastante genial y más con esta iluminación en octubre y tal por aquí tendrías más de esto pues obviamente no sé qué es pero se maneja como si fuera en la cocina eso es lo que yo imagino hay un extractor ajá aquí hay un lugar donde... pues no sé... esos tenían prácticamente lámparas eso yo lo he hecho una o dos veces hasta la mañana y tal ah bien este... el resto lo voy a dejar para que ustedes lo descubran y tal porque ya veo que se me acabó el tiempo si pues prácticamente esto sería todo les voy a dejar en la descripción el link de descarga este... por aquí me importa el link de descarga este... y el link del foro para que lo apuntúen y tal bien pues esto sería todo y nos vemos en el siguiente gameplay realizado o review gameplay realizado o noticia dije dos veces la misma cosa ah por cierto mañana va a estar este... el resumen mensual del mes bien pues si esto sería todo y nos vemos en el siguiente gameplay hasta la próxima adiós